Voy a poner el carro. Bueno amigos ya compramos esto miren. Un colibrí, de buena suerte. Para que nos dejen más dinero. Mira todos los cuadritos. Mira los destellos. Buenas tardes. Buenas tardes Junta. Todo bien, todo bien. Es plata verdad? Todo es pura plata de Taxco Guerrero. Míralos. Todo es pura plata de Taxco. Si es de la mera buena o? Si, puro 9 en 5. Oye este que es? Es puro, este es obsidiana y este es puro cristal. ¿Es cierto? No, solo cachos. No sé. Todo esto viene de Teotihuacán Estado de México. Todo lo que son figuras. Tenemos más en la otra mesa. Todo lo traemos de allá de Teotihuacán. ¿Ves? Ya eso de ahí, todo esto es cristal. Esto es plástico. Ajá. Ajá. Ya estos de aquí, que es con plata. Estos si es este, es con mío, pero son de jabalí. Ajá. Ajá. Los colmillos de Coyote. Los colmillos de Coyote. Ajá. Los colmillos de Coyote. Ajá. ¿Y eso para qué son? Muchos lo usan como muleto. Ve que el Coyote es de buena suerte. Ajá. Muchos usan el anillo del Coyote o ya sea el colmillos. Ajá. Órale. Vamos a ir buenos a ver. Ajá. ¿Y aquí están todos los días o? Si, aquí están todos los días. Ok. Se hacen cinturones, carteras, todo bordado de puro hilo de placa. Es que pueden ser la segunda vez que vinimos nosotros para acá. ¿O sí? Vinimos ya desde el Valle de San Fernando. Órale. Ey. Apenas estamos conociendo aquí. Ajá. Sí, pues ya poco a poquito se está componiendo. Sí, ¿verdad? Creo que poco a poquito. Sí, ojalá que ya, 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 ya nos dejen trabajar a gusto porque. Sí, sí. Hace falta. Sí, están encerrados. Sí. Nosotros cuando estuvo la pandemia duro aquí cerraron todo. Sí. Cinco meses estuvimos cerrados. No, te acanijo y luego si ustedes se dedican a esto. Sí. Es bien difícil para ustedes, ¿verdad? Sí. Hombre, ya nos damos. Nosotros chingues. No dijimos cómo chingues vamos a hacer. Sí. Sí, así es. ¿Qué? ¿No te animaste? No trae dinero, dice. No trae dinero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esta. Esta y esta. ¿Esta? Esta no. ¿Por qué no? No. Nada más para las calaveras. Sí, nada más. ¿Qué quieres? Es como algo así. ¿No hay preguntas que tenga ventas? Sí, ¿no? No lo sé. Pues tú. ¿Tú dices que te la vas a poner? Sí. Sí. Pues escoge, pues. Están chingonas esas cadenas, eh. Están muy bonitas. Es pura plata buena. Esa no es plata que se le ponga negro mañana pasado. Pura plata buena. Mira, esta muy grande, ¿no? No. ¿Se la puede medir, eh? Sí. Sí. ¿Qué quieres que te muestre? Ok. ¿Cuál te gusta? Esta me gusta. Aquí está. ¿El dorsal? ¿Cuánto cuesta? Este le sale en... 170. ¿170? Ajá, 170. Sí. Está pesada, mía. Está pesadota. La plata es igual que el oro. Por gramo. Está bien pesadota. ¿La pruebo? Sí, te la puedes probar. A ver, te vas a ver cómo te vas a ver. Mira, están estas. Estas de aquí. Están un poquito gruesas. Muy gruesas. Y está esta. Y está esta derivadita, eh. ¿O así? ¿Cuánto cuesta? Este le cuesta 95 y el crucifijo en 35. Oh. Ajá. Ese está bien, hija. Sí, eso me gusta también. A ver, me la puedo enseñar. ¿Ves esta, por favor? Sí. Con todo el crucifijo está bueno. La plata sigue para alejar. Sí, la plata es muy buena, eh. Sí. Para alejar los vampiros. Sí. A ver, póntela. A ver, ve. Póntela. Se llamara la de atrás. A ver. ¿No le cae así la maceta? No. No. Tiene una cabeza muy grande. O sí. No, 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 no. No, no, no. Pues no. Porque están drogas. Ja, ja. Vas a tener que trabajar un año aquí. Ja, ja, ja. ¿Te da pruebo? Ja, ja, ja. Ve nomás. Ja, ja, ja. Se ve bien. Sí. Es el otro lado. Sí. Agarrala puede porque está acá. Póntela de una vez. Ja, ja. Yo la compro esta. ¿Cuánto va a ser de esta? ¿Esta quiere? Sí. A ver. 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 De una vez. De una vez. Sí. A ver. A ver. A ver. Pero si amigos. Mira nomás. Ahí está. La cadenita y la crucecita de plata. Ajá. Yo la voy a pagar. Está torcida. Sí. Sí. Ahí está. Sí me gusta. Ok. Entonces. ¿Cuántos hicimos? 140. La cadena y las dos cruces. 140. La cadena y el dique. Y las cruces son 140. Ajá. Es muy bonita la cadena. Sí. Se mira bonita. Sí. Sí. Quería agarrar otra. Pero. Aquí ya tenía calaveras. Se mira como muy. Oh. Muy suspectoso eso. Jajaja. Ándale. Pues muchas gracias. A ustedes cuando gusten. Ok. Gracias. Mira que hay más. Todavía. Este puesto está grande. Hay guarachitos. Muchas cosas. Los alibrijes. Mira. Están haciendo. Están haciendo la foto. Si. Lo están haciendo. Aquí están. Jajaja. Jaja. Están las resorteras. Le encantó. Dicen. Sejamos. Las resorteras para. Para. Las ratas. Jaja. Esas de. El baño. Guarachitos ¿Cuáles están los guarachitos? Es que están bien pequeños ¿Cuáles? Yo puedo poner los que me compraste en el cabello ¿Tú? ¿Cuáles te compré? En el cabello No te los puedes poner porque nunca te los has puesto Necesitas ponértelos para que se aguanten ¿Verdad? Los mexicanos ¿Verdad? Ya llegamos aquí a Las Guayabas ¿Verdad? Ya está lleno de guayabas ¿Verdad? Ya está lleno Para la próxima vez Ya está lleno Y también hay dorado ¿Verdad? 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 ¿Verdad?